Tu eres la rosa del precipicio, la que besa por oficio, flor de malamores Tu eres la bruja del maleficio, la que miente por vicio, reina de corazones Tu eres la que llaman malparida, la que aprietas las heridas para echarse a reír Con el mal de tus caderas siempre fuiste la primera de la clase en el arte de mentir No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira, y eres mala, muy mala y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira, y eres mala, muy mala y te llaman la malparidad Tu eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón Tu eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición Tu eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora Tu eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad Tu eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón Tu eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición Tu eres la vigente de la avaricia y controlas tus caricias con una calculadora Tu eres una loca desalmada, una mujer muy despechada, la que nunca se enamora No tienes corazón, no tienes sentimiento, no tienes religión, no tienes miramiento, no te queda pasión, tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala, la reina de la mentira Y eres mala, muy mala, y te llaman la malparidad